Ok, está bien, aquí te espero Dicen que soy exagerado al darte amor, que este ridículo me veo Cuando te estoy comiendo a besos, que no hay momento que no esté pegado a ti Que no te dejo respirar, que un día me dejarás por eso Sé que disfrutas mi forma de ser contigo, de mi manera de amarte, de yo tan feliz conmigo Sé que no hay un pan de gusto igual que yo, que te ame más Que te de treinta horas al día, pues tú eres su debilidad Sé que no hay un loco igual que yo, que siempre esté a tus pies Que te des de cientos de esos diarios, y que sea más fiel Que siempre esté cerca de ti, y a todas horas Que diga que te ama, de una y mil formas No hay nadie más Sé que disfrutas mi forma de ser contigo, de mi manera de amarte, de yo tan feliz conmigo Sé que no hay un pan de gusto igual que yo, que te ame más Que te de treinta horas al día, pues tú eres su debilidad Sé que no hay un loco igual que yo, que siempre esté a tus pies Que te des de cientos de esos diarios, y que sea más fiel Que siempre esté cerca de ti, y a todas horas Que diga que te ama, de una y mil formas No hay nadie más Que siempre esté cerca de ti, y a todas horas Que siempre esté cerca de ti, y a todas horas